Antonella Rokuzzo, la pareja, la mujer de Leo Messi, por... Hola cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Ala Turán, que los videos que les traemos están buenísimos. Yo soy Bet Flores y ahora sí, que ruedo el video. Perfecto, que sí, que sí, hermanito de tal palo, tal astilla, Thiago Messin. Comienza a escribir su propia historia en el fútbol, mientras su padre, el dios del fútbol, Leo Messi, se encuentra preparándose físicamente de cara a la Copa América. Ya huele a Copa América, bro. El hijo mayor de la dinastía debutó con la camiseta del Inter Miami en el octavo torneo internacional de la Liga Futur. Una competición de fútbol base que disputan los equipos sub-12 infantiles de primer año en la modalidad de fútbol 7 a partir de una invitación de la organización española. Aquí podemos ver con el número 10, Thiago realizó su estreno en la reconocida competencia ingresando al campo como delantero titular de su equipo frente a la Real Sociedad de España. Aquí podemos ver con el número 10, Repiton, como su padre. Minutos después, en la segunda mitad, su entrenador decidió reemplazarlo por Benjamín Suárez, hijo del mismísimo Luis Suárez, te lo digo hermano, como juega Benjamín, que también se desempeña como atacante al igual que su compañero, que también se desempeña como atacante. Y bueno, si bien había mucha expectativa por el debut de las minigarsas, lo cierto es que el duelo entre los españoles no tuvo muchas emociones. Ambas defensas contrarrestaron a la perfección cada aproximación rival y por esto mismo, el marcador no pudo abrirse para ninguno de los dos lados. Tan cerrado fue el partido que los atacantes, ni Thiago Messi ni Benjamín Suárez, tuvieron grandes chances de gol. 0 por 0, resultado final y ahora, y ahora se viene el Barcelona. Mamita, ¿te imaginas que Thiago Messi le haga un hat-trick al Barcelona base? Su próximo juego frente al Barcelona FC, que será este mismo viernes, contra el equipo culé, club donde la Pulga y Luchon han dejado una huella imborrable. Por el balón, ahí vemos a Thiago Messi, como decíamos al inicio de la retransmisión, hijo de Lionel Messi, el exfutbolista del Paris Saint-Germain, del FC Barcelona. La gran protagonista, por supuesto, y cuando no, Antonella Rocuzzo, que estaba en el estadio, en ese campo de juego en Orlando, Florida. Apoyando, cuidando, por supuesto, a Thiago Messi. Sí, la bella Antonella paralizó a todos en la cancha. Miren los entrenadores, como miraban a la mujer de Goat. Hermosa, realmente linda, se veía Antonella Rocuzzo. Beso para la mujer del Dios. Con todo respeto, ¿eh? Aquí la podemos ver con esas gafas oscuras, un short blanco y una blusa palorosa. Siempre con una sonrisa, siempre carismática, siempre una calidad de persona con sus fans, ¿eh? Dejen de mirar tanto, muchachos. Ey, ey, dejen de mirar tanto a la mujer de Goat. Antonella Rocuzzo, la pareja, la mujer de Leo Messi. Por supuesto, la madre de Thiago Messi. Los padres, Leo Messi y Luis Suárez, en el caso de Benja Suárez, que está en el banquillo, pues ni que quisieran podrían estar aquí en el día de hoy, porque no olvidemos estar concentrados con sus selecciones para la Copa América. Pero sí parece, al menos, nos ha parecido ver, ¿eh? La actualización nos ofrecía... Y cambiamos de tema, amigos, porque ya se avecina la Euro 2024. Ya huele a Eurocopa, bro. Y miren, sí, el último baile de las dance de Cristiano Ronaldo en la Euro ya llegó. Ya está en el país germano Portugal. Pero miren, mamita querida, miren cómo fue recibido Cristiano Ronaldo y compañía en Alemania. Como si estuvieran en su propio país, en su propia casa. Todo esto, por supuesto, lo provoca un 90% el bicho, el jefe de jefes que ya llegó a Alemania. Cristiano Ronaldo de los Santos Aveiro y compañía está listo para... Cristiano Ronaldo de los Santos Aveiro está listo para la sexta Eurocopa de su carrera profesional. La última. Y nos vamos. ¿Qué quieres que te diga, bro? Ya no hay más tiempo. Los años cobran factura, así que disfrutemos este Eurocopa, porque va a ser la última del comandante. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Y hablando de la Eurocopa, cracks, atención, alarma en Francia por el físico de Kylian Mbappé. El delantero no llega en sus mejores condiciones a la Eurocopa tras sufrir un golpe contra Luxemburgo. El jugador lo sabe, el staff técnico de Francia también. Tiene un golpe en la rodilla y acumula unas molestias en la espalda que suscitan algunos interrogantes en la subcampeona del mundo. Y es que el plan del seleccionador es firme, eximirle de cualquier esfuerzo defensivo y brindarle total a libertad de ataque. Desde Francia, los diarios afirman lo siguiente. Mbappé no estará al 100% durante la fase de grupos de la Eurocopa, su falta de físico, el hematoma en la rodilla en su partido ante Luxemburgo y sus problemas en la espalda le han mitigado. Sin embargo, no está ni lo estará en tela de juicio su titularidad y su importancia con Francia en Alemania. Las opciones de los regalos en un torneo que llevan 24 años sin ganar pasan por las botas del futuro jugador merengue. Y si hermanito, esto es lo que pasa con Kylian Mbappé que no entrena a 4 días del debut de Francia en la Euro 2024. Un Kylian Mbappé, amigos, que recibió una gran respuesta de Leo Messi cuando dijo que la Eurocopa era más difícil que un Mundial. Pues bueno, el argentino dijo lo siguiente. Leo, hace unos días Mbappé dijo que la Eurocopa es más difícil que un Mundial. ¿Qué pensás? Ustedes pasaron 4 europeos. Bueno, también había dicho que los equipos sudamericanos no tenían, no recuerdo, que dijo antes del Mundial. Sí, que no tenían la competencia de Gini y Brasil que tienen ellos. Pero bueno, cada uno le da importancia a la competición que juegan. Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima donde están los mejores, pero bueno, está dejando afuera a Argentina, 3 de ese campeón del mundo, a Brasil, 5 de ese campeón del mundo, Uruguay, 2 de ese campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera, como para decir que era más difícil, ¿no? En el Mundial están los mejores, están todos los campeones del mundo generalmente. Y creo que por algo de todo quieren ser campeón del mundo.